Música En una excursión por la montaña, Susana observa que las rocas que tiene bajo sus pies están fragmentadas. ¿Por qué? Ese fenómeno se llama meteorización. La meteorización es la ruptura o cambio de las rocas por los efectos de la atmósfera. Y hay de dos tipos, física o química. En la meteorización física, las rocas se rompen pero no se modifica su composición química. ¿Por qué se produce? La situación más sencilla de todas, las rocas, que estaban ocultas bajo la capa más superficial de la Tierra, quedan expuestas. Como aquí no tienen la presión que tenían antes, bajo la capa de la Tierra, se resquebrajan. ¿Qué más puede pasar? Imagina un lugar en el que por el día hace mucho calor, pero por la noche las temperaturas bajan. Cuando hace calor, las piedras expanden un poquito, debido a la temperatura. Cuando hace frío, en cambio, se contraen. Si este proceso es continuo, las rocas acaban por romperse. ¿Cómo se pueden romper también las rocas? Piensa ahora que en otoño ha llovido mucho sobre una roca y en sus hendiduras se cuela el agua. Pero llega el invierno y ese agua se congela, aumentando un poco su volumen. La roca, por la presión, puede romperse. La sal hace el mismo efecto. La meteorización química, en cambio, consiste en que la unión de los materiales de la roca con los componentes de la atmósfera hace que ésta cambie su composición química. Por ejemplo, el oxígeno produce oxidación. El dióxido de carbono produce carbonatos. O el agua puede romper la estructura del mineral, hidrólisis, o incorporarse a la estructura del mineral, hidratación. En este programa vamos a aprender acerca de la erosión. ¿Qué es la erosión? La erosión es cuando las rocas y los sedimentos son recogidos y trasladados a otro lugar por el hielo, el agua, el viento o la gravedad. La erosión es causada por corrientes de agua, olas, glaciares y el viento. Las olas, rompiendo en la orilla, erosionan las playas, agarran la arena y la llevan a lo largo de la dirección de la corriente. Playas enteras son arrastrados por la erosión. Los glaciares también causan erosión. Un glaciar es como un río de hielo de movimiento lento que fluye hacia abajo. Las sierras contienen profundos valles que han sido tallados por los glaciares. Las rocas arrastradas por debajo cavan profundamente en la tierra, creando valles en forma de U, con lados empinados y fondos planos. El viento causa erosión. La arena soplada por vientos fuertes ha esculpido los pilares de piedra arsénica delgada de Bryce Canyon en Utah. La erosión eólica es común en los desiertos, donde la arena vuela, porque hay pocas plantas para mantener el suelo en su lugar con sus raíces. El Gran Cañón es también un gran ejemplo de un gran cañón tallado por la erosión causada por el flujo del río Colorado durante millones de años. La erosión en una zona puede construir zonas más bajas. Conforme erosiona la montaña, el río lleva el sedimento hacia el océano. Ese sedimento se acumula lentamente y crea nueva tierra en la desembocadura del río. Los pantanos de Louisiana son un buen ejemplo de los sedimentos transportados por el río Mississippi y se recogen al final del mismo. La erosión no puede ocurrir sin el desgaste. El desgaste es el proceso por el cual la roca se rompe en trozos más pequeños y más pequeños por el viento y el agua. Hay tres tipos de desgaste, mecánico, químico y orgánico. El desgaste mecánico físicamente rompe rocas. El desgaste químico descompone o desintegra la roca. Y por último, desgaste orgánico es cuando las plantas rompen las rocas con sus raíces en crecimiento. Una vez que el desgaste ha hecho su trabajo de romper las rocas en pedazos más y más pequeños, llamados sedimentos, que es cuando llega la erosión y se lleva las piezas a una nueva ubicación. Gracias. 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 Gracias.